Y la feria agropecuaria y ganadera del municipio de Arauca solo cuenta con 109 millones de pesos para su realización. La gobernación del departamento aporta 79, mientras que la alcaldía 30 millones. Las ferias del municipio de Arauca solo cuentan con 79 millones de pesos para su realización. Por parte de la gobernación de Arauca, hasta el momento se habilitará una parte del nuevo complejo ferial. De verdad que estamos preocupados, el gremio de ganaderos sigue sufriendo, pero a pesar de que el comité desde hace meses atrás ha presentado sus proyectos, sus propuestas para estas festividades que son un soporte dentro de la dinámica comercial del municipio de Arauca, además que es la capital del departamento que netamente ganadero se identifica en su economía. Sí, es preocupante. De todas maneras, gracias a la colaboración que nos va a dar la gobernación, que son 79 millones de pesos, de los cuales salen el 40% para hacer la feria, el arreglo de unas instalaciones, nos está colaborando en el ARC, nos está colaborando la Secretaría de Infraestructura, para la adecuación y habilitar el sector que se puede dentro de la manga, dentro de la plaza de ferias. La administración municipal solo hará un aporte de 30 millones de pesos que será ejecutado por un contratista y no por el comité de ganaderos. Estamos muy tristes que el municipio de Arauca no tiene en la actualidad sino un aporte de 30 millones, pero ellos lo van a hacer directamente, no se integraron al comité para desarrollar la actividad como lo hicimos el año pasado y lo van a puntualizar con aves de corral y una exposición canina. También, según la Secretaría de Agricultura del municipio de Arauca, nos van a ayudar con algo de publicidad. Pero a la fecha no tenemos todavía nada y ya estamos hoy a viernes 18 y las ferias inician el 23, entonces es decir que esto ya debía estar funcionando, pero a la fecha todavía no lo tenemos. Para el comité de ganaderos del municipio de Arauca, la dinámica ganadera es con una subasta ganadera en el municipio capital. Bueno, hay alternativas que nosotros planteamos y los ganaderos de todo el departamento, de los siete comités y la federación, la federación está apoyando al 100%, la dinámica ganadera se va a realizar, nuestro presidente Javier nos ha anunciado que se tiene una subasta para ayudar, porque es que el comité lo que apunta es a dinamizar la economía ganadera. ¿Cómo la dinamizamos? Pues la oferta y la demanda. Si tenemos animales acá en el municipio de Arauca, represados, Carabonorte y Puerto Rondón, pues es la oportunidad para que los traigan. La feria ganadera de Arauca Capital es la más vendedora en todo el departamento de Arauca. Y Arauca, no que lo queremos dejar de caer porque es la primera feria más vendedora del departamento. En esta crisis, pues inclusive la subasta la estamos tratando de hacer para enfocar, hacer trueques, cambiar y aprovechar los créditos que hace el gobierno nacional. El brote de la fiebre actosa no es un problema para ingresar los animales a la feria ganadera de Arauca. No en ningún momento. Lo único que nos puede dinamizar muy poco es la entrada de ganado fuera de los departamentos que nos tienen, pero para ingresar pueden llegar de todo Colombia. Lo que se limita el vendedor o el expositor es que no puede traer un flujo como traía anteriormente en caso de que no venda, se los vuelva a llevar. No pueden entrar lo que sea, no puede salir sino movilización dentro de la zona de contención. Pero yo veo que no afecten en absolutamente nada. El único afecto que se tiene es la dinámica económica y por eso el comité quiere aportarle a Arauca, quiere aportarle a los transportadores, quiere aportarle a los comerciantes informales y formales, a todos los que quieran hacer sus estanes dentro de la feria para que dinamicemos el ejercicio ganadero aprovechando la anualidad que siempre tenemos en el municipio de Arauca. Faltan pocos días para la realización de las ferias del municipio de Arauca y hasta el momento no se conocen ni afiches ni publicidad para este gran evento.